hola es un gusto saludarlos bienvenidos de nuevo a este episodio de razón pública y hoy vamos a hablar de nuestro bello puerto del mar nuestro buenaventura voy a presentar a nuestros invitados gina castrillón ella es politóloga de la universidad del valle y magíster en derechos humanos gestión de la transición y posconflicto de la esap actualmente es investigadora territorial de la fundación paz y reconciliación regional del pacífico pares china bienvenida hola muchísimas gracias por la invitación y también nos acompaña a fernando guerra economista magíster en estudios públicos y económicos de la universidad del norte profesor universitario y autor de varios libros como la geopolítica el petróleo y el cambio climático ambos han escrito artículos en razón pública y china es de buenaventura está en buenaventura en este momento y dedica buena parte de su tiempo a estudiar lo que allí pasa pues lo que pasa es una es una paradoja y es que estamos invitando y efectivamente miles de personas van a buenaventura para ver las ballenas en esta época pero al mismo tiempo se está recrudeciendo el tema del conflicto interno en buenaventura gina cómo se pueden explicar estas dos realidades en el mismo escenario bueno realmente pues es muy complejo en este momento buenaventura está como en el foco de los medios a nivel nacional por toda la situación de seguridad que está que estamos viviendo es una situación que pues ha pasado en los últimos tres años pero que ante la tregua que anunciaron en el septiembre pasado entre el grupo chotas y el grupo espartanos pues hubo como una mejoría en esta dinámica de la seguridad pero que en los últimos meses pues se ha recrudecido frente a esto pues desde acá hacemos como la invitación a al turismo para que no dejen de venir a visitar buenaventura en este momento estamos en temporada de avistamiento de ballenas es es un elemento súper importante para la economía local sabemos que es muy complejo pues para para los turistas como ver en las noticias que buenaventura está pues con tanta inseguridad y decidir venir el tema es que pues la distribución de cómo se está dando esta dinámica conflictiva pues no está afectando directamente estas zonas en donde se practica este tipo de turismo que es pues toda toda esta bahía málaga e igual a ayer hubo la instalación de la mesa socio jurídico los grupos armados y esto pues permite como una una nueva fase en esta dinámica del conflicto que esperamos que pues se reduzca en las próximas semanas gina para entender entonces mejor es decir buenaventura está repartido por comunas y hay unas comunas más afectadas que otras por este tema de confrontación pero la parte que corresponde a la zona turística y comercial puede decirse está tranquila en esa parte de buenaventura no hay delincuencia común asalto a traco robo sí bueno realmente en buenaventura en términos generales este tipo de delincuencia común que de pronto se ve mucho más en ciudades grandes como el hurto raponeo ese ese tipo de situaciones no son tan comunes la parte comercial que es toda la zona del centro pues es muy tranquila realmente y de las 12 comunas que tenemos acá en la zona urbana son la comuna 7 la comuna 10 y la comuna 12 en las que pues más se ha concentrado este tema del conflicto acá el crimen responde a unas estructuras mucho más organizadas y una reconfiguración de estas estructuras como grandes organizadas que tienen un control y una dinámica criminal a partir de las extorsiones con esta mal llamada vacuna y pues todo el tránsito de lo que significa el tema de la droga y pues es es un tema como que responde a unas estructuras más grandes en más allá que ese crimen crimen común estas tres comunas en zona urbana concentran pues la mayor la mayor manifestación del conflicto en zona urbana pero pues cabe la pena resaltar que desde pares siempre lo hemos dicho como que vivimos en este momento tres guerras una es la urbana entre chotas y espartanos y ahora pues que se conocen estos nuevos grupos de los chiquillos pero también está la guerra que se libra en el en el bajo calima y aparte en los ríos del sur entonces es como unas zonas rurales con una dinámica pues del conflicto con con el ln las agc disidencias de farc y pues con este tipo de delincuencia organizada que opera en la zona urbana si precisamente en un artículo que escribió hace ya algún tiempo fernando que con razón pública decía la violencia en buenaventura va más allá del narcotráfico fernando y para que quienes nos siguen en este momento y se están asomando al tema de buenaventura cómo podemos describir en términos generales esa violencia que conforma la violencia de buenaventura si la violencia de buenaventura y dadas las condiciones estructurales del puerto y de toda la región pacífico obedece como decía china a esta guerra latente del narcotráfico que tiene su sustento en las condiciones sociales y económicas de buenaventura en particular los beneficios del puerto no se traducen en el bienestar general de la población y como decía el centro de la memoria histórica y buenaventura es un puerto sin comunidad mientras esas condiciones no varíen es muy difícil encontrar un sendero de paz sostenible y duradera una era de paz como habla el gobierno en el sentido de eliminar las causas objetivas de esta confrontación lo voy a decir de una vez si no se resuelve el problema de las drogas de su legalidad o ilegalidad buenaventura no tendrá norte a pesar de los denomados esfuerzos que haga el gobierno por encontrar la necesaria paz total es muy complicado resolver los problemas de buenaventura sin tocar digamos la privatización del puerto si eso eso dañó la sociedad de buenaventura es sin sin absolutizar lo que hubo antes pero este esquema económico alrededor del puerto cercado que separa buenaventura del resto el centro de la población como decía llena ahorita donde prácticamente no sé no hay conflicto ese es un problema de las ciudades latinoamericanas si no se resuelven estas causas estructurales como se ve en todo el país es muy difícil que haya turismo sostenible si que haya paz duradera si hay un proyecto olvidado en los anaqueles que se llama la acuavía del pacífico es una acuavía que va desde el chocó hasta put hasta tumaco eso puede ser una excelente vía en un territorio del chocó biogeográfico de extraordinaria utilidad de estratégica mundial si que puede rescatar el turismo para los europeos para norteamericanos más allá de las rayenas si que podría ser una solución pero que eso está olvidado en los anaqueles y hay que tratar de rescatar esa posibilidad de de ese desarrollo por una zona absolutamente frágil pero extraordinariamente diversa es el tesoro del pacífico gina qué tanta incidencia puede tener este elemento droga como lo menciona fernando y el tema de la privatización del puerto bueno realmente la privatización del puerto lo que hizo pues fue a afectar seriamente el tema de la empleabilidad acá en buena ventura y pues acá operan varios puertos siempre se está demandando el tema de que los puertos no están contratando en su mayoría población de buena aventura sino que vienen gentes a trabajar que son de afuera si eso hace pues que no se mueva la economía local aparte siempre se está demandando las condiciones con las cuales se se emplea en en estos puertos entonces la informalidad bajo unas unas condiciones pues que precarizan el tema de la empleabilidad y son los puertos los grandes empleadores en buena aventura porque de resto pues no hay una gran industria ya no hay una gran industria pesquera como lo había antes y todo eso pues afecta la dinámica económica hay una gran población joven que no encuentra no encuentra empleo siempre las organizaciones sociales están diciendo oigan necesitamos empleo y educación pues para evitar que los jóvenes terminen siendo cooptados por estas estructuras criminales y por otro lado pues una de las formas en las que operan estas estructuras y lo decía ahora es el tema de las vacunas que eso hace pues que muevan mucho mucho dinero pues para para su economía como como grupo armado acá en buena aventura toda actividad comercial está vacunada pues desde la señora que vende arepas hasta la gran obra civil se ven pues sometidos a pagar estas vacunas también hay unos productos que están siendo monopolizados entonces el huevo el plástico el icopor bueno hay varios productos que son controlados por estos grupos armados entonces a la larga como que la el tema de las drogas si es una discusión bastante importante pero pues también lo es todas estas aristas alrededor de estas economías ilegales que hace pues que los grupos pues sustenten sus acciones bueno entonces tenemos un grupo de grupos enfrentados unos aliados con otros si fuéramos a ser gina en este momento así rápidamente el panorama de los grupos que están enfrentados quienes aliados con quienes en el perímetro de buena aventura que le podríamos decir a la gente bueno ahora que decía lo de las tres guerras entonces por ejemplo en las cuencas de los ríos del sur hemos pues evidencia presencia de las disidencias de las farc de este frente jaime martínez y una alianza entre el el n y la segunda marquetalia entonces han habido como momentos muy muy fuertes de tensión hacia yurumangui hacia el naya han habido momentos el año pasado de desplazamientos desapariciones de liderazgos que está ahí como muy muy seria la situación está el bajo calima y el bajo san juan ahí se encuentran el el n y el clan del golfo de hecho el pasado marzo hubo una manifestación de comunidades de estos consejos comunitarios en un punto principal de la vía pues que entra acá a buena aventura manifestando pues esa preocupación frente a la crisis humanitaria que genera la presencia de estos grupos los liderazgos denuncian que les retienen la cédula les revisan los celulares siempre están controlando el tema la movilidad y pues en la en la zona urbana que están los chotas y los espartanos que que vienen de la antigua llamada la local y ahora los chiquillos y un poco este grupo jalisco nueva generación que vienen de lo que era la empresa entonces lo que pasa es que ha habido toda una reconfiguración alrededor de estos grupos armados y de cómo se están disputando el territorio tenemos pues unas zonas con las fuertes marcadas fronteras y los chiquillos puedan cruzar si los chiquillos y los y jalisco nueva generación están independientes o se han unido a otros más grandes bueno justo lo planteaba en uno de los artículos que puede escribir para la razón pública y es que se han generado unas alianzas con los chotas y los espartanos que son grupos de pronto un poco más fuertes y que venían como en esta disputa desde hace tres años y este otro grupo los chiquillos estaba como al margen pero entonces al interior de los chotas y los espartanos empezaron a manifestar una especie de pago de recompensas por quien logre llevar la cabeza de cabecilla del otro entonces esto hizo que entrara en jugada este los chiquillos que se aliaron con los espartanos aparentemente y luego esta facción un poquito más pequeña de jalisco nueva generación que fueron los últimos vídeos que hace poco se conocieron a nivel nacional de un grupo de personas pues encapuchadas con muchas armas pues manifestando el control en este caso de varios barrios de la comuna 10 esa es como la dinámica de estos grupos en este momento muy bien hecho ese mapa entonces fernando que ha hecho históricamente el estado frente a eso ha acudido siempre a la solución militar qué tan efectiva ha sido la solución del pie de fuerza frente a esta circunstancia que por el que antes que disminuir por el contrario va creciendo sí y la experiencia histórica muestra la inutilidad sin atacar la raíz objetiva del problema de la presencia de la fuerza pública ha habido episodios donde en los gobiernos anteriores donde el puerto está prácticamente militarizado y lo que usted recoge de esta experiencia hoy es que el asunto no se resuelve y no que se complica a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno por encontrar la paz total con todos esos bemoles que eso tenga y los esfuerzos del de la curia y de los sectores y ciudadanos de buenaventura ahora encontrar una solución esto es como en la cuadratura del círculo si yo quiero hacer hincapié en una en una realidad geográfica y climatológica del chocó biogeográfico donde está buenaventura y es que los suelos de los departamentos del chocó de buenaventura del cauca y de nariño son en general suelos de conservación si en donde las posibilidades de 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 cualquier actividad que no que 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 se atenga al cuidado de la naturaleza no tiene espacio en en buena aventura por la calidad de los suelos esto es un estudio de investigadores del banco de la república que se llama la economía del pacífico donde retrata esta realidad digamos de las de del territorio del chocó biogeográfico entonces desde ese el chocó biogeográfico que tiene una característica esencial y es que selva y agua de ir a autopistas naturales para el comercio internacional del alcalo y de si en ese sentido si no se encuentran alternativas económicas en función de la sostenibilidad que es el tesoro de buenaventura y del mundo si va a ser muy difícil encontrar digamos que esa juventud que hoy integra los diversos grupos en toda la geografía no solamente de buenaventura y no que todo el andar nivel pacífico encuentre bases económicas sólidas para construir una paz duradera eso eso me parece a mí que es que es crucial si a pesar de lo que digan hoy de que la de la de que la coca está en en crisis a la baja el negocio es digamos que la 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 dinámica de estas fuerzas que hay en el en todos los territorios del país donde está la frontera de la coca no nos no amaina debería si eso hay si hay realmente una crisis la presencia militar y de control territorial de estos grupos debería amainar no sucede así lo que la radio de buena ventura es una radiografía de esta crisis de de territorios de frontera con unas juventudes desesperanzadas con los sectores económicos desempeñados desesperanzados desesperanzados que apunta de subsidios es muy difícil su sostenibilidad pues estamos hablando de una ciudad de unos 400 mil habitantes que se enfrenta a tres guerras simultáneas ante esa que parece evidentemente una encrucijada china que está planteando en este momento el gobierno las autoridades y qué factibilidad tienen ahora decía usted la tregua se ha dado y realmente se produce una disminución en muertes pero al fin y al cabo es una tregua entre grupos que siguen siendo armados entonces que qué camino puede quedar con alguna factibilidad bueno hay un elemento importantísimo y es que el congreso realmente se ponga las pilas con la ley de la paz total es supremamente necesaria para que se dé ese piso pues jurídico que se necesita porque en este caso al menos con los grupos de la zona urbana no es en sí mismo el diálogo de paz como se entiende con los grupos que tienen un origen político sino pues el tema del sometimiento a la justicia justo 18 de julio se se instaló la mesa socio jurídica con el alto comisionado para la paz acá en buena aventura y pues liderazgos sociales y liderazgos de estos grupos armados de los chotas y los espartanos pero realmente quedan como muchas cuestiones sin responder por ejemplo cómo va a ser la garantía de los derechos de los niños y las niñas que están vinculados a estas estructuras acá pues está la alerta por la deserción estudiantil porque están contando realmente muchos niños en estas estructuras armadas y pues cómo se va a lograr el desarme de estos grupos porque en estos momentos pues son muchos jóvenes pues que que tienen armas hasta finales del año pasado que se instaló pues buena aventura como laboratorio de paz se hablaba de alrededor de mil doscientos hombres entre estos dos grupos urbanos y pues ahí está como el reto el reto principal desde pares hemos insistido en que es importante que la oficina del alto comisionado para la paz nombre una especie de un comisionado regional que permita de pronto un diálogo más directo una gestión un poco más ágil en este momento después se establecieron unos representantes unos delegados del gobierno para esta mesa de diálogo socio jurídico están congresistas necesitan representantes del sector empresarial y social acá y académico pero pues todavía hay unos elementos que por más que se avance en el diálogo pues si no hay este avance en materia legislativa pues se sigue siendo unos escenarios de tregua muy frágil si decía también en su artículo de entonces fernando guerra de la importancia de garantizar una renta básica a la mayoría de la población para tener una vida digna y también usted mencionaba hace un momento del bueno estamos ante una cantidad de jóvenes sin oportunidades que ya no tienen de pronto acceso al trabajo en el puerto y que encuentran en el negocio de la droga de la extorsión y la pertenencia a estos grupos organizados que otro tipo de medidas además de esta de la renta básica deberían tomarse que debería hacer mientras llega todo este asunto de la paz total porque de pronto ni llegue me preguntas aló fernando le no sé si me escuchó le sí 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 no es que el asunto es demasiado complejo desde luego sí entonces sí el gobierno intenta por varias vías por ejemplo y esta que acaba de denunciar de 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 pagar por no matar que así como se presenta en los medios es como una simplificación pero digamos que que buscaría una solución en el sentido de renta básica sí porque mientras el grueso de la población mantenga en esas restricciones presupuestales tan absurdas mientras un el otro lado de la ecuación de la de la sociedad de buena aventura se lucra del negocio portuario va a ser difícil encontrar soluciones desde la producción en un territorio frágil en una economía que sustente digamos el hecho de que la población tenga educación servicios públicos que la población tenga una vida que considera deseable no esté drama de buena aventura de todos los días si yo le apuesto a la paz total sí pero pero yo no soy optimista en relación a los resultados de todo este descomunal esfuerzo del gobierno en busca de la paz total si no si no encontramos y un estado que provea vía impuestos sí estas estas estructuras socioeconómicas contrarias al interés general de la población no no vamos a encontrar salidas sí el director de planeación nacional hablaba en estos días de la participación del sistema general de participaciones que que tiene su foco en repartir en condiciones iguales los recursos del sistema general de participación entre bogotá y buena aventura o entre bogotá y quito si eso no eso eso no es una salida porque si tú vas a evaluar con esos criterios lo que le toca a las regiones es siempre se van a ver a estas 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 poblaciones estas regiones que no se pueden comparar con bogotá si la región del pacífico más allá de buena aventura requiere que se valore el agua la biodiversidad si la paz en para para que el flujo del sistema general de participaciones vayan hacia esas regiones no en equilibrio con todo el país sino en desequilibrio a favor de las regiones dispersan las regiones como buena aventura y todo el pacífico gina usted nació en buena aventura ha pasado buena parte de su vida en buena aventura es una politóloga una mujer joven ha oído hablar de esto desde que desde que tiene uso de razón bueno realmente el tema es que a la dinámica del conflicto siempre ha estado presente en buena aventura en los 90 pues la la presencia de la de las farc era bastante importante luego a inicio de los 2000 así como pasó en todo el país entran pues todos estos grupos paramilitares tuvimos pues tristemente una unas masacres bastante terribles está el el caso emblemático de los 12 jóvenes futbolistas del barrio punta del este sea realmente la dinámica reconocer que ha habido una dinámica del conflicto como en todo el transcurso de 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 la historia pues reciente de buena aventura pues es hay que reconocerla es triste saber que ha ha mutado entre los años dos mil trece dos mil catorce también tuvimos unas situaciones terribles a nivel nacional se reconocía también mediáticamente todo el tema de las casas de pique luego volvió a bajar luego pues hace tres años vuelve y se exacerba el el conflicto porque se reconfiguran esas estructuras entonces pues tristemente es es una historia que siempre nos ha marcado pero también nos ha marcado una historia de una cantidad de organizaciones sociales de mujeres de jóvenes que le apuestan a todo el tema del del turismo de la cultura del arte desde la resistencia no es que es muy importante acá de verdad hay hay muchas mujeres que se dan a la pela en los territorios para poder lograr que los jóvenes no sean cooptados por los grupos es muy complejo pero pues hay una dinámica de resistencia pues que está ahí paralela toda esta transformación del conflicto y pues que que insiste no que es importante de cómo se siente cómo se siente ahora gina frente a la posibilidad de soluciones y tomando como referencia lo que decía fernando bueno yo me siento por un lado muy esperanza aparte justo vivo en uno de los barrios de estas comunas afectadas entonces como que de verdad me me genera una esperanza bonita saber que hay una dinámica de diálogo porque pues me ha tocado literalmente tirarme al piso mientras pasan las balaceras y ser investigadora y vivir la situación también es como bastante complejo pero por otro lado me siento muy preocupada frente a cómo ha recibido en general ciertos sectores políticos las acciones que se toman desde el gobierno nacional es por ejemplo desde la gobernación se estaba pidiendo militarización el gobierno nacional dice no vamos a militarizar pero si vamos a mandar como un cuerpo especializado paralelo a estas otras medidas pero pues realmente la historia ha demostrado que más vota pues militar en buenaventura pues no necesariamente se traduce realmente en seguridad y por otro lado ante la medida de este programa jóvenes en paz que la estrategia que mencionaba fernando pues también han habido unas respuestas negativas porque hay unos sectores que dicen que eso va a promover que los jóvenes no se encasillan los jóvenes buenos y los jóvenes malos los jóvenes buenos se vuelvan malos para poder acceder al recurso o va a desestimular a los jóvenes buenos de seguir siendo buenos me preocupan ese tipo de argumentos aparte porque siempre se han demandado este tipo de oportunidades para que los jóvenes pues no engrosen las filas del crimen entonces como una esperanza con preocupación igual ayer mientras se instalaba la mesa socio jurídica de diálogo socio jurídico hubo tres tres homicidios un uno en el barrio san luis que es muy cerca de donde se estaba dialogando con el comisionado de paz y los grupos y otros dos en la pues un poco más lejos por la carretera antigua acá en buenaventura entonces como que como que siempre está esa tensión paralela que hay unas intenciones pero por otro lado no está la preocupación ahí latente también esperanza con preocupación lo dice gina no es para nada fácil es complejo históricamente lo ha sido también como lo anota fernando no es una sola solución son muchas y de todas maneras pues esperamos confiamos en que algún día este relato que está haciendo gina como nacida en buenaventura como habitante de buenaventura pues tenga un cambio o por lo menos tenga una larga una pausa más larga que lo que han sido las distintas treguas esos instantes de relativa paz que se hayan podido vivir en buenaventura y comparto el texto del párrafo final con el que gina hace su escrito de razón pública diciéndole a la gente de todas maneras que bueno vengan a buenaventura hay un como un corredor por el que la gente se puede mover para ir a ver a esos seres maravillosos que son que son las ballenas ajenas a la guerra que son por el contrario una demostración de vida muchas gracias a gina castrillón a fernando guerra por haber estado con nosotros hoy para hablarnos de este bello puerto en el bar nuestra buena aventura y a ustedes también por escucharnos no olviden suscribirse a este canal de razón pública enviar sus comentarios decidir si les gusta darle hacer la ceñita me gusta muy pronto también estaremos en portales de podcast para que también solamente nos puedan escuchar así que muchas gracias gira muchas gracias fernando yo quisiera hacer un comentario si es pertinente si señor bienvenido bienvenido hay un arista que no se toca en estos temas de buenaventura y yo comparto la esperanza de china pero hay un tema de ciudadanía en buenaventura es muy explicable complejo como los otros pero es el problema de la corrupción en buenaventura si ese es un arista que no se toca en esta digamos mirada esperanzadora pero digamos que sobre buenaventura y en general sobre el pacífico han han ido recursos no en las cantidades necesarias pero sí ha habido recursos en en una ciudad como buenaventura que se dice es 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 una ciudad con capacidad propia desde el punto de vista de las finanzas y digamos que los recursos públicos en en buenaventura se dilapiran con una forma extraordinaria ese es un problema de la ciudadanía de buenaventura que no es inane que es importante en todo este marco por supuesto si no lo hemos mencionado no porque no fuera importante nos habíamos como concentrado en este tema del del conflicto incluso si gina quiere comentar algo sobre el tema corrupción también bienvenido no no tenemos gracias sino pues de acuerdo total es una problemática terrible han habido unos escándalos de corrupción bastante fuertes que han afectado por ejemplo el sector de la educación en este momento pues que se están discutiendo estas candidaturas a la alcaldía vuelve y juega como este tipo de argumentos ahí lo que pasa pues es importante hacerle seguimiento como a estas fuerzas políticas que están rodeando a estas candidaturas que pues quieren quieren liderar pues la alcaldía acá en buenaventura tenemos unas problemas después de exalcaldes todos pues vinculados a procesos pues por corrupción y pues bueno eso es gravísimo realmente no hay intención de paz que funcione en un espacio en donde la corrupción todavía persiste y ahí hay que trabajar bastante fuerte gracias Fernando por traer también este tema de nuevo nuestra gratitud para los dos invitados y para todos ustedes que tengan un buen día una buena semana gracias